Este video cubrirá la extracción y el reemplazo de la bomba de vacío del Green Machine. Saque la cubierta del Green Machine. Apague el panel de control VSD con el Power Switch ubicado en la parte frontal. Siga el proceso de etiquetas de bloqueo antes de comenzar a trabajar. Desbloquee y cierre las tres válvulas entre el Green Machine y los tubos de ventilación. Retire la protección entre el motor y la bomba. Retire estos tubos del Green Machine. Retire los cuatro selenoides del Green Machine como se muestra aquí. Retire la tubería de la bomba de vacío y guárdelos para volver a usarlos. Retire los cuatro tornillos de montaje de la bomba de vacío y guárdelos para volver a usarlos. Afloque los tornillos del acomplamiento de transmisión en el lado del motor de la brida de goma. Se puede usar aceite para quitar la brida. Luego mueva el acomplamiento de transmisión hacia el motor. Las cuñas debajo de la bomba también se reutilizarán. Una nueva bomba vendrá con un nuevo acopamiento de transmisión híbrida de goma. Instale el acopamiento en el eje de la bomba, luego la brida de goma en el acomplamiento. Coloque la nueva bomba de vacío en la base y alíne los agujeros de montaje. Vuelva a instalar y apriete los cuatro tornillos de montaje, asegurándose de alinear los acomplamientos y el eje del rotor. Acople los acomplamientos a la brida de goma y apriete los tornillos. Envuelva la cinta de PTFE alrededor de las rocas de los tubos. El conector de 90 grados va en la parte posterior de la bomba y el conector recto va a la parte delantera. Vuelva a instalar el protector. Coloque la base de silinoide dentro del silinoide para cada válvula. Si no se toma este paso, los operadores pueden dañarse durante el proceso de soplando. Instale el tubo de escape provisto en el kit de reemplazo de la bomba de vacío. En el panel de control, gire el interruptor de encendio y el interruptor de mantenimiento en la posición de ON. En la pantalla principal, presione el botón de mantenimiento. Dependiendo del modelo del Green Machine, la contraseña será 123 o 878. Luego, presione la tecla ENTER. En la pantalla de mantenimiento, presione el botón MANUAL ON. Usando el tubo de plástico, sople aire a todas las entradas de válvulas. También sople a los tubos retirados. En el panel de control del Green Machine, presione el botón MANUAL OFF y luego la tecla de escape. Gire el interruptor de encendio del panel a la posición OFF. Retire el tubo de plástico de la bomba. Vuelva a montar todas las válvulas y todos los tubos. Haga un FUNCTIONALITY TEST para confirmar que el Green Machine está funcionando. El FUNCTIONALITY TEST es la prueba más completa que existe para el Green Machine. Al pasar esta prueba, el Green Machine demostrará que todo funciona correctamente. Antes de comenzar la prueba de funcionalidad, asegúrese que todas las válvulas entre el Green Machine y los lavadores de ventilación sean cerrados. Se han sacado los tres tapones de los TES y la válvula debajo del sensor de presión está en la posición horizontal. Para comenzar el FUNCTIONALITY TEST, comience a la pantalla de mantenimiento. Luego presione el botón F2 debajo de la pantalla del PLC. En el lado izquierdo de la pantalla verá un botón para comenzar la prueba. Una vez que se presione este botón, se le pedirá para confirmar el FUNCTIONALITY TEST. Presione CONFIRM y comience la prueba. El Green Machine comienza con el modo RUN. Este modo dura 60 segundos antes de comenzar el modo PURGE. Luego el ciclo comienza de nuevo con el modo RUN. Hay 5 ciclos programados en el FUNCTIONALITY TEST. Espere que el Green Machine funcione durante 10 minutos y se apagará automáticamente. Durante el modo RUN, coloque su mano sobre cada T abierto. Te verás sentir lo siguiente. Succiona la T de entrada de vapor. Aire que sopla desde la salida de aire. Y sin soplando o succión en el retorno de vapor. Si no pasa esto, consulte la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS en el manual de Green Machine, en el capítulo 8. Durante el modo PURGE, coloque su mano sobre cada T abierto. Deberás sentir lo siguiente. Sin soplando o succión en la entrada de vapor y la salida de aire. Y el aire sopla en el retorno de vapor. Otra vez, si no pasa esto, consulte la sección de SOLUCIÓN DE PROBLEMAS en el manual del Green Machine en capítulo 8. Una vez que se haya confirmado estos fluidos de aire, el FUNCTION AURITES estará completo. Si todavía hay tiempo en la prueba, puede presionar el botón F4 para terminarla. Abra las tres válvulas entre el Green Machine y los tubos de ventilación y bloqueelas en la posición abierta. Coloque la cubierta del Green Machine. Elimine las CITECAS DE BLOQUEO. Después de completar el trabajo, encienda el panel de control VST con el POWER SWITCH. El Green Machine está operativo. Ha llegado al final de este video.